Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos se coló en un circuito de NASCAR para realizar giro rápido con su Corvette y bueno, este dueño quiso exprimir al máximo su automóvil una vez finalizó la reciente competencia de NASCAR que se disputó allí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ¿qué haría uno si una nueva pista de competencia apareciera en la ciudad de cualquiera de la noche a la mañana lista para ser demolida nuevamente en tres días? Bueno, la mayoría de la gente asistiría a una competencia, se quejaría de las interrupciones del tráfico o las dos cosas a la vez y bueno, el dueño de un Corvette adoptó otro enfoque, ese color en el nuevo circuito urbano de NASCAR precisamente en el estado estadounidense Chicago a última hora de la noche con el propósito, con la esperanza, con el anhelo de conseguir una dos vueltas rápidas y bueno, poco después terminó siendo detenido y bueno según informó el Chicago Sun Times, un automóvil no autorizado fue avistado en la pista alrededor de las 9 de la noche o sea, hora local de Estados Unidos la policía detuvo al conductor y también a otro hombre, presumiblemente un pasajero poco tiempo después y bueno, como sabemos su Corvette, el Corvette C8 y los dos hombres fueron luego escoltados fuera de la pista por los agentes de seguridad y bueno, fotos compartidas por el Sun Times muestran que este Corvette es un C8 amarillo brillante con una envoltura acentuada con llamas rojas y referencias a gasolina de 93 octano y bueno, no se sabe si este coche realmente completó alguna vuelta o cuántas pudo haber hecho antes de que finalmente se percatara su presencia pero el circuito urbano de Grand Park no es en una parte particularmente remota de la ciudad y cualquier sonido inesperado a la pista habría atrapado la atención de manera inmediata de los lugareños y bueno, dada la llamativa decoración de este Corvette C8 y el hecho de que las competencias NASCAR se suspendieron horas antes debido a la caída de un rayo el conductor tenía pocas o ninguna esperanza de salirse con la suya sin que fuera detectado y bueno, dado que los trazados urbanos a menudo necesitan mantenimiento durante la noche durante la noche por parte del personal que podría reconocer de inmediato que un coche no autorizado está a la pista no fue idea particularmente, no fue una idea particularmente segura ni tampoco buena y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!